Año del 71 Manachito Cano, no se sabe quién sería Qué bonitos son los hombres, no se les puede dejar Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar No corran, no sean cobardes, acaben de dematar Con un balazo en la espalda, él todavía se reía No los creía tan cobardes, ampones o policías Me pegaron por la espalda, de frente no se podía En Reino Sata, Maulipas, los hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas, confederan de caminos Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaban Honor le hacía el uniforme y a la escuadra que él cargaba En las canchas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier Soléber cumplía, cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me cante el grupo Cabildo, el corrido de Gerardo